La presencia femenina en el fútbol ha tomado fuerza y Qatar 2022 lo demostrará con la inclusión de seis árbitras mujeres. La primera de ellas es Stephanie Frappard, considerada la mejor árbitra del mundo y con un gran recorrido. La francesa de 38 años fue la primera mujer en dirigir un partido de fútbol de la League 2 y League 1. Ha apitado el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 en el 2011 y 2012 y el Mundial Femenino de Fútbol 2015 en Canadá. Por último, fue la primera mujer en la historia en arbitrar una final de fútbol masculino, la Supercopa de la UEFA en 2019. Salima Mukazanga, nacida en Ruanda en 1988, comenzó su carrera profesional como árbitra en 2012. En el 2017, encabezó por primera vez un equipo arbitral en la Copa Africana de Naciones. También se hizo presente en el Campeonato Femenino Sub-20 de la CAF en el 2017. Y en este año, dirigió el Mundial Femenino Sub-17 desarrollado en Uruguay. Nos trasladamos al continente asiático y encontramos a Yoshimi Yamashita. Nació en Japón, tiene 37 años y se desempeña como juez internacional desde el 2015. En 2019, se encargó de dirigir un encuentro internacional masculino por la Copa de Asia. Luego, pitó el encuentro por el tercer puesto que dejó a China con la medalla de bronce. Además, se encargó de impartir justicia en dos encuentros de la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Del centro del campo, nos pasamos a la banda, para mencionar a Neuzabat. La brasileña empezó su carrera en el 2005, aunque recién en el 2014 fue nombrada juez FIFA. Estuvo presente en la Copa Libertadores Femenina y Copa América Femenina de 2018. En el 2019, hizo su debut en el fútbol masculino al pitar en la Copa Sudamericana 2020. Además, estuvo en el Mundial de Clubes Qatar 2021. Por último, fue parte del encuentro entre defensa y justicia antiindependiente del Valle por la Copa Libertadores 2020. Norteamérica será representada por la mexicana Karen Díaz Medina. Se desempeña como árbitro asistente desde 2009 y debutó en la Liga MX en el 2016. Su presencia a nivel internacional destaca en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, año en el que fue nombrada juez FIFA. La última participante es Catherine Nesbitt, quien llega desde Estados Unidos. Es una de las mejores árbitros de Norteamérica y estuvo presente en la final de la MLS Cup 2020 entre Seattle Sanders y Columbus Crew, lo que la llevó a ser nombrada juez FIFA el año siguiente. Que este camino continúe y marque la representación de las mujeres en el máximo escenario del fútbol mundial. Gracias por ver el video.